Acayucan. Acayucan o lugar lleno de cañas, según dicta su toponimia, fue una población Olmeca, punto comercial en la ruta Tenochtitlán-Tuxtepec. Fue un pueblo aguerrido que en 1787 expulsó a los españoles de la cabecera. Ya para el siglo XX, fieles a su tradición liberal, Acayucan fue un centro de ideas revolucionarias que combatió, guiados por Hilario Cezalas, contra el ejército porfirista en una rebelión que fue sofocada por el gobernante mexicano. Hilario siguió difundiendo los postulados liberales. No era un militar, sino un hombre de ideas que defendió a los campesinos. Qué gusto saludarles. Soy el cronista Vicente Espino y les doy la bienvenida a una edición más de su programa Memorias de Veracruz. Hoy vamos a dedicar una charla muy interesante para recuperar la memoria de un personaje pre-revolucionario que marcó la lucha por el agrarismo en la región veracruzana. Hilario Cezalas, un hombre que fomentó el quehacer por defender los derechos de las clases marginadas y que fue un preámbulo para entrar a momentos históricos que va a marcar la revolución mexicana en el estado de Veracruz. Para ello nos acompaña la maestra Virginia Cruz Mirón. Qué gusto saludarla, maestra. Bienvenida por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. La maestra Virginia es una historiadora que tiene tras de sí una currícula en la que ha incursionado en diversos temas, recuperando la historia y la memoria. Y como este es un programa de memoria, pues yo quiero preguntarle, maestra, ¿quién fue Hilario Cezalas? Bueno, Hilario Cezalas es un personaje muy interesante, es un personaje que actúa en el nivel local en la región de Acayucan y es un personaje que va a marcar sin duda un papel muy importante para el desarrollo de la revolución a partir de 1906 y que va a convertir toda esta región de Soteapan, Acayucan, Mecayapan, este, hacia el sur incluso de Veracruz y por supuesto sea San Andrés Turcle, etcétera. Un importante bastión de la lucha revolucionaria, de la lucha de los campesinos y de la lucha por restituir la tierra de la cual habían sido despojadas las comunidades indígenas y los campesinos. Y que además era un ofrecimiento permanente que se va a traducir años después en compromisos que la Constitución General de la República marca como obligación de reivindicar los derechos que durante un periodo muy largo el porfiriato se había agraviado al campesino y se le había despojado de sus tierras. Claro que sí, en ese contexto es en el cual podemos enmarcar la lucha de Hilario Cezalas. Bueno, para empezar tenemos la región de Acayucan, era una región rica, era una región que fue muy pronto vista como el objeto del interés de los empresarios porfiristas y concretamente de la familia de Romero Rubio, el suegro de Porfirio Díaz. Y por ahí empieza el desarrollo un poquito del desarrollo de esa historia, aunque el antecedente es el continuo despojo de las tierras de los campesinos y de las comunidades indígenas de Soteapan por parte de estos dueños de haciendas y pequeños empresarios y comerciantes que van a sentarse en la región y la van a convertir en aras del progreso de la época en una importante zona de producción de productos para la agricultura, pero también de un comercio que le va a dar una bonanza al lugar. Entonces, esas condiciones van a ser que lleven al despojo de las tierras de los campesinos de Soteapan, concretamente con esta familia, con los Romero Rubio, y eso va a provocar un descontento entre las comunidades. No era la primera vez que se manifestaban eso, eso lo han señalado especialistas del tema que lo han estudiado a profundidad, como Alfredo Delgado, como Emilia Velázquez, que han señalado las complicaciones de este periodo de transición de un modelo económico todavía basado en la agricultura y que se resiste, donde hay comunidades que no que se resisten de manera natural al progreso, sino que en ese cambio a la modernización, pues ellos se ven afectados. ¿Qué pasa durante este tiempo mientras se consolida este proyecto económico? Que va a posicionar a estos empresarios en la cúspide de ese poderío político y económico, porque están enlazados de alguna manera, en las clases más bajas va a crear una situación de explotación y de peonazgo. Y aquí entran estos campesinos despojados de sus tierras, tanto las tierras dedicadas a la agricultura como las tierras dedicadas para la ganadería, pues hacen que las comunidades tengan que desplazarse y entran, en este momento están en descontento. Hilario va a ocupar un papel central para politizar ese descontento y hacer una movilización. Muy bien, Hilario Salas, ¿de dónde era originario? Es bien interesante porque muchas personas piensan que Hilario Salas es de Acayucan. No, Hilario Salas es de un pueblo llamado Chazumba, en el estado de Oaxaca. Él nació, podemos ver la imagen, él nació el 5 de noviembre de 1871 en este lugar. Este lugar está en medio enclavado en la Mixteca. Es un lugar que es un punto de enclave de antiguos caminos coloniales, incluso prehispánicos que conectaban la zona de Oaxaca con el sur hasta Guatemala. Entonces, sobre estos antiguos caminos que se construye precisamente todo este, esta nueva, la nueva España y posteriormente dan pie a la conformación regional y económica, Hilario nace. Pero él está en una posición ventajosa porque puede ir a la escuela y eso va a marcar también una diferencia notable con el resto de los campesinos. Una vez que él va a la escuela, no va a Chazumba, va a un lugar a 150 kilómetros de Chazumba, perdón, llamado Tlaxiaco, Tlaxiaco, perdón, y él ahí estudia y luego a los 18 años se queda huérfano y bueno, tiene que salir a buscar el sustento. Y era muy común a finales del porfiriato que la gente de este lugar de la Mixteca se trasladara hacia la zona del Valle de Orizaba, que en ese momento era pues el boom de las fábricas. Así es. Y eso hace que él se traslade. Está un tiempo en, obviamente en Orizaba, otro tiempo, él va a tener un papel importante en las fábricas y va a trabajar también. Estamos viendo una fábrica, justamente. Así es. Ese es un modelo de las fábricas donde él también va a estar, porque ¿qué va a hacer él? Va a desempeñar un papel importante en la conformación de los círculos obreros, de los clubes liberales que dentro de las fábricas se van a conformar un bastión importante para la lucha por los derechos laborales. Está coronado por un volcán esta fábrica, ¿no? Así es. Es el Popocatépetl. Es el Popocatépetl. Estamos en Atlixco. La zona de influencia de Hilario Salas, él empieza a recorrer la región y va a ser precisamente Puebla, Tlaxcala, está en Atlixco y obviamente nunca va a dejar de acudir a Cayucan, porque él, una vez que está en 1904, conoce a Ricardo Flores Magón y Ricardo Flores Magón va a ser una figura muy importante para él y un referente en la lucha por el movimiento liberal. Lo fue para muchísimos hombres que se atrevieron a romper, ¿no? Y a ponerse al frente, es decir, verdaderos rebeldes frente a un sistema y en el que a Cayucan políticamente y económicamente ha formado parte de un entramado especial porque también estuvo la intervención inglesa, ¿no? Así es. Con el ferrocarril y también, bueno, desde 1907 teníamos la refinería en lo que hoy es Minatitlán, ¿no? Así es. Y aquí estamos viendo una fotografía muy nostálgica. De a Cayucan. Sí, precisamente lo que va a suceder con lo que acabas de comentar, que a Cayucan queda desplazado por estos nuevos centros de poder económico, a Cayucan queda desplazado como antiguo centro del comercio colonial. Y entonces, pero no deja de ser importante, no deja de ser un lugar importante. Porque es un encuentro de cambio. Así es. Lo que va a suceder acá, después de que en 1904 Hilario Salas es nombrado delegado de la Junta Organizadora del Partido Liberal, lo que va a hacer es organizar a todos los pueblos de la región para hacer un levantamiento armado. Y aquí lo estamos viendo, Hilario Salas, ¿no? Así es. Son de las pocas fotografías que se tienen de él. Así es. Es bien interesante porque solo es esa y alguna otra con su hermano. Él, aunque es de Chazumba, en su lugar de origen, pues al parecer hay dos versiones. Es una de por qué no era conocido Hilario Salas en su lugar de origen, porque al parecer cuando él regresa y trata de levantar, hacer un levantamiento revolucionario, la gente se resiste. Unos dicen que es por temor, otros dicen que es porque en realidad en este lugar en Chazumba, pues no tenía las mismas condiciones de explotación que había en la Cayucan y que eso pues hacía que estos campesinos que tenían, pues se dedicaban a la agricultura, se dedicaban a la acera, se dedicaban al ganado menor, pues no tenían este mayor problema en emboletinarse para hacer un levantamiento armado. Y mira qué bonita imagen que compartimos con quienes nos siguen. Un la Cayucan realmente bello. El parque, el kiosco. Los elementos que podemos ver en el atuendo de las personas, como visten y sobre todo pues la iglesia principal con sus dos torres que sigue siendo el marco de referencia de este Cayucan contemporáneo. Así es. Bueno, esta imagen es también muy representativa por el atuendo que tienen las personas. Si observamos es el atuendo del campesino, de la gente que está trabajando en la tierra y que para ese momento el trabajo de los campesinos va a ser una fuerza determinante en el crecimiento de esas haciendas. Pero es un trabajo obviamente en condiciones de explotación y en condiciones casi, no lo olvidemos, de esclavitud. Muchos de estos jornaleros cuando desobedecían eran trasladados a las zonas de Valle Nacional o incluso más allá hacia Yucatán, a las haciendas de Nequén. Y estos traslados, esta forma de tratar a los campesinos, pues a veces no era cuestionada como ahora lo tenemos. ¿Qué va a cambiar la situación? Si era algo cotidiano. Claro, la labor de Salas para que ellos tomaran conciencia de su situación económica y social. De tal manera que en 1906 Salas organiza un levantamiento armado. En el centro de la plaza. Para este 1906 debemos recordar que, número uno, bueno, el movimiento liberal encabezado por Flores Magón, los hermanos Flores Magón, Sarabia y otros, está germinando en todo el país y hay clubes liberales que se reúnen de manera clandestina. Para 1906 ellos ya sacaron el programa del manifiesto del Partido Liberal, donde llaman y cuestionan la situación con Porfirio Díaz y llaman a generar un programa de gobierno, aun cuando Díaz está en el poder. Lo que va a pasar en 1906, en septiembre, el 28 de septiembre de 1906, es que al parecer había intenciones de generar un gran movimiento armado. Obviamente ellos están preparados en el caso de Salas, él ya tiene bastiones importantes de clubes liberales que en realidad se están preparando para ese levantamiento. Lo que va a suceder, que una noche antes sin saberlo, en Villa Juárez, el movimiento es descubierto y el club es disuelto y entonces hay una traición ahí, el movimiento se viene para abajo a nivel nacional. Salas no sabe y el 28 de septiembre un grupo decide atacar Soteapan y Mecayapan. Y él al día siguiente, pues, ataca a Cayucan sin éxito porque entran prendiendo fuego por la calle principal de Acayucan. Al entrar al palacio, una de las balas rebota en una de las columnas del edificio, le da en el estómago, tiene que huir. Y digamos que el movimiento fracasa con la idea original de hacer un levantamiento. No había las condiciones en este momento, es 1906. Pero siembra las bases para que a partir de ese momento el movimiento esté presente durante todo tiempo y que se extienda a lugares como Veracruz, como el puerto de Coatzacoalcos, como Puebla, como Tlaxcala y, por supuesto, parte del sur de Veracruz, que no, donde no van a dejar de combatir por todos los métodos posibles. Estamos viendo una imagen muy representativa del puerto, del puerto de Veracruz, donde una embarcación está atracada, está fondeada ahí. ¿Qué representa esta imagen? Son las obras de modernización del puerto de Veracruz. Salas estuvo ahí. Salas estuvo en contacto con los trabajadores cuando sale de, cuando llega buscando condiciones para vivir, antes de ser nombrado, era fumigador, iba de casa en casa. Él estuvo en el puerto de Veracruz y está constantemente vinculado a los grupos que se forman, a los grupos, a los clubes liberales que se forman en el puerto de Veracruz, en Chinameca, en Gorsacualcos, en Soteapan, en Mecayapan, en Chinameca, toda esa región. Él está presente. Y bueno, también los movimientos campesinos tuvieron como sede a Cayucan en la organización. Así es. Una manera de reconocer la importancia del trabajo que tiene Salas como propagandista es la formación de estos grupos que a la larga, por supuesto, van a conformar la Liga de Comunidades Agrarias y que van a seguir peleando por la restitución de las tierras. ¿Cuándo muere Hilario Salas? Hilario Salas muere en 1914. Está emboscado en un lugar llamado Río Verde. Había un precio por su cabeza. Para este momento había diferencias regionales entre los líderes y eso también va a hacer que lo asesinen. Es enterrado al siguiente día en Soteapan y sus restos fueron trasladados en 1932 al Cerro de Maculte. Así es. Ahí la pirámide, amigos míos, donde está el monumento a los luchadores agrarios del Estado de Veracruz y que hoy recientemente fue nombrado también el monumento de los veracruzanos ilustres. Ahí podemos tributarle un homenaje, un recuerdo grato a un personaje que está entrelazado en la vida de Veracruz. Maestra Virginia, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un honor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, los espero en una próxima edición de Memorias de Veracruz para ir a través de los caminos que el Estado tiene y que nos conduce siempre a una maravillosa historia. Gracias.